Hola, mi nombre es Sara Ballesteros, tengo 20 años, estudio en la Universidad de Internaciones la carrera de Técnico Profesional en Gastronomía. Estoy en el segundo año, de 3 años de la carrera, bastante linda la carrera realmente, ¿qué les cuento? Tengo el curso ahorita de panadería los días lunes, es increíble la clase de panadería, me fascina hacer pan. Les cuento, yo lo llevo para mi casa los días lunes como a las 10 de la noche, mis papás me esperan para comer el pan, les fascina. Los días juegas, por ejemplo, tengo cocina internacional, 1, porque tengo la clase 2, y igual me esperan bastante en la noche ellos pues para disfrutar la comida que hago, ¿verdad? La carrera es bastante pesada realmente porque requiere mucho esfuerzo, te cuento, pero uno logra la satisfacción necesaria cuando mira el producto del esfuerzo que uno hace, ¿verdad? ¿Qué les digo? Tenemos instalaciones con muchos materiales a disposición, por horarios no hay que preocuparse, uno puede estudiar en la mañana o puede estudiar en la tarde, los días sábados, entre semana, por eso no hay ningún problema, realmente la universidad de verdad es bastante accesible, no tiene ninguna restricción hacia uno, trata de apoyarnos y de verdad me fascina la carrera, quiero decirte que de verdad podés tú venir y venir a conocer las instalaciones nada más si tienes curiosidad o si quieres saber, de verdad, te juro que por lo que querrás, que realmente la carrera sí es bastante bonita y te abre puertas a un montón de cosas, yo por ejemplo, él me ha llevado, ¿verdad? Él nos ha llevado a mí, a compañeros, a bastantes eventos que él tiene, te abre puertas realmente, te abre bastantes puertas a conocer bastante gente reconocida de Guatemala hablando de chefs y eso te abre puertas al trabajo, realmente un futuro para tu carrera, eso puede ser bastante importante, entonces de verdad te invito, puedes venir y conocer las instalaciones, conocer la carrera, conocer al catedrático, a todos los catedráticos son especialistas en la enseñanza que nos dan, entonces realmente me gusta, espero que te guste y te esperamos. Gracias. 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 Gracias.